Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Y hoy les tenemos una sorpresa a todos los caballeros y a ustedes mujeres también porque vamos a ver las últimas colecciones, la última tendencia del grupo Bésame. Hoy estamos precisamente con Elena, su diseñadora, ella nos va a contar qué nos trae para todas las mujeres y obviamente para qué los hombres en esas fechas especiales o simplemente cuando quieran hacerle una muy bonita atención a su esposa, a su novia, a su amiga, a la persona que quiera, pues este es un regalo muy hermoso. Ropa interior a todas nos gusta, Elena bienvenida, primero felicitaciones porque ya vi la colección y está preciosísima. ¿Qué nos traes? A ver, es la colección de la primera temporada del 2016, donde vienen muchos encajes, tenemos desde el sostén más sobrio, más hasta la prenda que pueda ser más seductora, tenemos licras, corpiños con control que hoy en día nos queremos ver lindas, elegantes, pero también sentirnos cómodas y regias y ese corpiño viene muy acorde con lo que la mujer está pidiendo hoy en día. A ver, tenemos también pedrería, estamos con la Copa C, incursionando en el mundo de la Copa C, que es un mercado totalmente nuevo y lo cogimos ya con mucha fuerza, ha tenido muy buena aceptación en el exterior. Ahorita nos cuentas de qué se trata, porque me parece que tocaste un tema importantísimo, a todas las mujeres nos gusta sentirnos bien, eso es lo primero. Y yo le quiero decir a todas las amigas y a toda esta gran familia diario de Diana que no hay necesidad para lucir cada una de estas prendas de tener un cuerpo 90-60-90. Obviamente aquí tenemos pues unas modelos preciosas, espectaculares, cuerpos divinos, pero es porque están precisamente modelando estas prendas, pero usted donde esté y con el cuerpo que tenga se puede sentir bien, se puede sentir tranquila, cómoda con una prenda de estas, porque todas somos sensuales. Sí, no, y para nada, inclusive pues todas las prendas vienen de un tallaje, si se lo sostenen de la 32 a la 36, otras referencias hasta la 38, otras hasta la 40, entonces van a ir al almacén y cada una se va a sentir cómoda con las tallas que tenemos allá. Tenemos asesora, la cual te va a asesorar según la anatomía de tu cuerpo, ¿cierto? Yo creo que Bésame es para todo el mundo, para todas las mujeres que nos queramos sentir bella y con esa necesidad es que nace todo el tallaje y nace toda esta explosión de materiales, viene a nosotros los estampados animal print acompañados con encaje. Que muy sensual, es que ustedes siempre se han caracterizado por eso Elena, por manejar el detalle, la pedrería, la cinta, todo muy muy sensual. Muy delicada, muy delicada y muy elegante. Como podemos ver hoy en día las prendas interiores ya no es para colocarla y sentir que nos va a sostener algo, yo pienso que ya es como un accesorio más. ¿Por qué? Porque estamos acorde con las prendas exteriores donde vienen mucho las transparencias, los escotes, entonces queremos lucir una prenda interior linda, bonita, que se ajuste al escote, entonces más que acompañar la prenda exterior, la va a accesorizar, sí, porque el aplique bordado, entonces vamos a querer que esto se vea. Que la cargadera de Murano, vamos a ver que si tenemos un escote, que se nos vea la elegancia de lo que llevamos por dentro puesto. Entonces mire que es una combinación de muchas cosas. Hoy tenemos una gran invitada a parte de esta familia diario de Diana, la doctora Mary Álvarez y vamos a hablar un poco del proceso de envejecimiento. Ustedes sabían que aproximadamente a los 27, los 28 años se empieza a acabar o a disminuir, acabar no, es la palabra correcta, disminuir el colágeno y por ende comienza el proceso de envejecimiento. Vamos a explicar esto de una manera científica, pero con palabras muy sencillas para que todos podamos entenderlo. Doctora Mary Álvarez, bienvenida, gracias por acompañarnos, es un gusto que esté en el diario de Diana. Gracias a ti por la invitación. Te cuento que cuando hablamos del proceso de envejecimiento, generalmente a partir de los 27, 30 años empezamos a perder ese colágeno y elastina que es lo que nos da la firmeza al rostro. Pero a partir de los 35, 40 años vemos cómo esas líneas se van pronunciando principalmente alrededor de los ojos, cómo ya se empieza a presentar flacidez en el tercio medio inferior del rostro y aparece la flacidez, que esa flacidez se da básicamente porque vamos perdiendo el colágeno. También vemos una piel deshidratada, manchas que inician principalmente con unas pecas y esas manchas se convierten en lénticos que pueden convertirse en cáncer de piel. Por eso es muy importante saber cuáles son los cambios que se presentan de envejecimiento, cómo prevenir y cómo controlarlos. ¿Por qué a veces vemos personas tan jóvenes si a los 25 años no se ha empezado a disminuir el colágeno en el cuerpo? Pues porque vemos personas tan jóvenes que ya se ven tan mayores y que tienen la piel llena de manchas, arruguitas, líneas de expresión. Se presentan dos tipos de envejecimiento. Envejecimiento intrínseco es el envejecimiento genético que generalmente es cuando vemos personas muy jóvenes, como tú dices, de 25 o 30 años ya con muchas líneas de expresión, arrugas, manchas, piel flácida, deshidratada y generalmente son personas que como envejece la abuela va a envejecer la mamá y así va a envejecer la nieta. O sea que ese envejecimiento no lo podemos controlar porque es genético. Pero también tenemos el envejecimiento extrínseco que es un envejecimiento que se da principalmente por el sol, los cambios hormonales, el estrés, la piel deshidratada, la contaminación y otros factores como problemas de tiroides que pueden desencadenar ese envejecimiento. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de envejecimiento? Es un envejecimiento que lo podemos controlar y ahí es donde estamos trabajando, en el envejecimiento extrínseco y si nosotros controlamos ese proceso de envejecimiento por ejemplo ahora con los antioxidantes o antirradicales libres que se encuentran donde, Dianita, se encuentran en las frutas, verduras, legumbres, en todos estos jugos especiales que tú nos enseñas cómo mezclarlos para lograr ese porcentaje alto en antioxidantes. Es que lo primero y hay que decirle a todos los televidentes, ustedes saben que siempre estamos enfocados al bienestar. Lo primero que hay que hacer es limpiar nuestro cuerpo. ¿Cómo limpiamos? ¿Cómo eliminamos toxinas? Con una buena alimentación. Empiece a cambiar, empiece a reemplazar esos hábitos que de pronto no le han traído tantos beneficios por otros saludables. Es más, si se va a tomar su media mañana, no se coma el paquete de papitas con el jugo a su cuadrado, sino un jugo completamente natural como el que les enseñamos aquí, con una grasa buena como almendras y ahí empieza el proceso de desintoxicación. Ahí vamos viendo algunos cambios. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida. Exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Hotel Clubhouse, diseñado especialmente para disfrutar de unos días en la capital de Colombia, en un ambiente único y moderno. A sólo unos pasos de los lugares más emblemáticos como centros comerciales, restaurantes y entretenimiento al norte de la ciudad. Fines de semana desde 190 mil pesos dos personas. Recibe además desayuno buffet y parqueadero. Aplican restricciones. Reservas línea gratuita nacional 018-018-1363. Hotel Clubhouse, calle 112, número 13 a 45. Como siempre hemos dicho, dejar a la imaginación también. Dejar a la imaginación. Es mostrar un poquitico, muy sensual, que se vea muy delicado, un detalle de dulce coquetería. Sí, es verdad. Pero que todo esté muy bien puestecito y muy elevado. Estamos también con contrastes de colores que hoy en día. Háblame de esos contrastes. ¿Cómo vienen? ¿Qué es lo que están combinando? Tenemos el salmón con los encajes marfil, que se está viendo mucho. Tenemos los panties acompañados también que parten el color, o sea, hacen como un rompimiento. Ya no es el negro negro, sino que vamos a tener, que lo vamos a encontrar con un sobrepuesto, que al fondo vas a ver que va a tener un verde aguamarina. Por ejemplo, tenemos un sostén tipo todo muy lindo, que es salmón y que se trasluce a través de un encaje, que es marfil. Entonces, ese contraste de color. La doctora María Álvarez me estaba contando hace un momento todos los tratamientos que hay para las personas que quieren verse más radiantes, que quieren verse un poco más jóvenes. Hay gente que opta por hacerse una cirugía, pero hay gente que definitivamente eso no le gusta y le tiene físico miedo. Entonces, está esta alternativa. ¿Qué es lo que ahorita nos hacen, nos están proponiendo y que son tratamientos tan efectivos para poder vernos muchísimo mejor? Bueno, te cuento que tenemos un tratamiento que ahora ha revolucionado todo el mundo y es un tratamiento a base de unos hilos que se llaman unos hilos tensores. Son hilos mágicos, ¿por qué? Porque son hilos que son absorbibles. ¿Qué significa eso? Anteriormente se hablaba de unos hilos, que eran los hilos rusos y eran hilos que el organismo no absorbía, o sea, que siempre iban a permanecer. Pero la diferencia grande que tenemos ahora es que estos hilos, el organismo los absorbe, o sea, el hilo viene en forma de espinas, de pescado, que al entrar a la piel, él se ancla y hace un efecto tensor. Pero lo más importante, Dianita, es que fuera de que se ancla y hace un efecto tensor, a los siete meses el hilo se absorbió, o sea, que tú no tienes ningún tipo de hilo dentro del organismo. ¿Por qué? Porque el organismo lo absorbe y él genera en el sitio donde estaba el hilo, estimula colágeno, elastina, ácido hialurónico, mejorando la calidad de la piel y haciendo un efecto regenerador. Este material de hilo es el mismo que se utiliza cuando a ti te operan de corazón, hígado, riñón. A ti te operan por dentro, te suturan, te cierran, pero esos hilos no se quitan, quedan por dentro y se absorben. Este es el mismo tipo de hilo, el mismo material y donde hoy podemos decir con toda certeza que es un tratamiento completamente seguro, es un tratamiento que no genera ningún efecto secundario y que el organismo lo absorbe y los resultados son inmediatos. ¿Y no es doloroso? La verdad. Honestamente no, porque él solamente se coloca anestesia local acá, el hilo viene de esta manera, así, y lo que hace es mejorar ese tercio, medio, inferior, que con el tiempo, sobre todo después de los 40, 45 años, vemos que esta parte se va marcando mucho, o sea, el sur con un aso labio geniano, esta zona del tercio inferior del rostro, o sea, que hoy es la solución para controlar, para prevenir la flacidez de una manera segura. ¿Cuánto se demora y tiene alguna incapacidad de pronto? ¿Qué cuidados necesarios? Bueno, te cuento que el tiempo del procedimiento dura aproximadamente una hora. La anestesia es una anestesia local, donde solamente se coloca acá, donde entra el hilo. La única recomendación es que durante ocho días no deben comer cosas duras, deben no ir a odontología, de resto no tiene ninguna otra contraindicación. La otra indicación es que es lo importante, que en el momento de que el paciente se coloca el hilo, ya uno sabe cómo quedó, o sea, el efecto es inmediato. No va a haber cambios a los 15 o 20 días. No va a haber cambios al final, pero sigue haciendo un efecto tensor progresivo, o sea, cada vez mejora más. Esta es una de las alternativas ideales. Ahora voy para un congreso a Mónaco, donde es uno de los temas prioritarios dentro del congreso para abordar como nuevas técnicas, porque no solamente los colocamos en el rostro, en el cuello, en las manos, aquí en los brazos se colocan, en los glúteos o en cualquier parte del cuerpo que necesitemos tonificar. Oiga, qué interesante. Me parece muy bien y yo sé que la gente ya está haciéndose muchas preguntas, pues pueden llamar a la doctora María Álvarez y cuando vengan a Colombia o las personas que estén en Medellín, pues consultarle y ella muy gustosamente les explicará cada paso. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Unilaser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Unilaser, diseñamos elkeepers, diseñamos la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados. Arcano es un espacio creado para el aprendizaje como cómplices en el acompañamiento de su organización Disponemos de salones dotados con todas las ayudas audiovisuales necesarias para el desarrollo de su evento Mezclando diferentes ambientes para actividades académicas o recreativas Llámanos ¿Necesitas darle vida a tu cabello? Renueva tu energía, cambia de look Si ella puede, tú puedes Meizon, cambia tu hebra capilar, notarás la diferencia Yo como artista de belleza recomiendo Meizon, línea para profesionales Disponible en los salones más exclusivos o pídelo a tu estilista de confianza La infusión de diente de león tiene propiedades medicinales Entre ellas, purifica tu sangre, limpia el aparato digestivo, elimina metales pesados del organismo Además disuelve las piedras de los riñones, cura el acné, ayuda a fortalecer los huesos Cura la anemia, ayuda a regular la presión alta y también disminuye el riesgo de accidentes cerebrovasculares Disminuye digestivos, elimina gases Además de todo, la puedes tomar a cualquier hora del día como una agua aromática También obviamente la alimentación, los juguitos que preparamos aquí tienen gran carga de antioxidantes Pero ahorita estamos manejando este producto que es la dosis que el cuerpo necesita Bueno, tenemos ahora un antioxidante, Tianita, que ha sido el antioxidante que ha permitido una revolución a nivel mundial Donde se ha demostrado científicamente que el resveratrol es un antioxidante extraído de los polifenoides, o sea de la uva Es lo más poderoso que hay Es lo más poderoso en ese momento y se ha demostrado científicamente que previene y controla el envejecimiento ¿Por qué? Porque estimula colágeno, elastina, ácido hialurónico También nos ayuda a prevenir enfermedades como Alzheimer, demencia senil, Parkinson, cáncer Controla el peso, regula la insulina En pacientes menopáusicas le ayuda a mejorar los estrógenos porque trabaja como un fitoestrógeno natural Por eso el resveratrol como antioxidante y todas esas bondades que tú nos haces con los jugos, o sea todas esas combinaciones que tienen alto contenido de antioxidante Es lo que nos permite un rejuvenecimiento de manera integral de adentro hacia afuera Doctora, pero yo le voy a hacer una propuesta porque este tema yo creo que merece mucho más tiempo Y es muy apasionante Entonces que dediquemos un programa a hablar de los antioxidantes, cómo es que los radicales libres empiezan a actuar en nuestro cuerpo Empiezan a hacer sus malas jugadas y empiezan a hacernos sentir mal porque enfermedades degenerativas, envejecimiento y muchas cosas más Entonces en una próxima hablamos del tema más extenso, ¿te parece? Claro que sí Muchísimas gracias por acompañarnos, estoy encantada con todos estos nuevos tratamientos y todo esto que llega Y que de verdad la gente está quedando muy contenta porque son tratamientos naturales donde la gente se ve lo sana, bonita, bella, radiante Sin necesidad de tantas cosas Así es, ya queríamos llegar, tratamientos seguros, no invasivos, pero ideal que no me cambie la expresión Que sea, vamos a llegar de una manera natural, pero con un rostro lúcido e irradiante ¿Cuáles son las telas que ahorita estás manejando en esta colección y que nos hables también un poquito de su cuidado? Porque cuando tomamos la decisión de comprar ropa interior también queremos que nos dure bastante Claro que sí, lo primero que tenemos que hacer es cuidar, a ver si nosotros hacemos una inversión en nuestra ropa interior Una ropa que es bonita, elegante, fina y delicada Entonces tenemos que darle ese mismo trato A ver, yo creo que las lavadoras no se hicieron para este tipo de ropa Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo Y de todas maneras en las marquillas siempre van a venir pues como cuidar las prendas Siempre vamos a tener en la marquilla, en cualquiera de las referencias, llámese baby doll, kimono, sostenes, panties Toda la gama de nosotros va a tener siempre una marquilla donde le va a decidir los cuidados que usted debe tener Lo primero es no lavadora, no jabón de tocador ¿Por qué? Porque esto hace que las prendas se nos deterioren A ver, si es un sostén que tiene varilla, ¿qué va a hacer la lavadora? La lavadora no va a decir, no, este sostén tiene varilla, lavémoslo así Obviamente se va a atrofiar, se nos va a dañar, se nos va a torcer Si lavamos esa prenda a mano, tenga la seguridad que va a tener mucha durabilidad Lo indicado es a mano, con un jabón suave, indicado para telas muy suaves Sí, porque lo de nosotros son encajes, licras muy vaporosas Que se ajustan muy bien a la piel y se climatizan en donde quiera que estés Si es en un clima caliente no te vas a sentir que te sofoca Pero si te vas a estar en un clima frío, no vas a sentir que me muero de frío Las prendas, la temperatura se adapta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!